Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES, tu canal de tecnología donde daremos la vida más fácil. Tenemos muchísimos vídeos sobre reviews, tutoriales, radio, aplicaciones, juegos, V-logs... ¿Quieres saber lo que hay en el smartphone de tu youtuber favorito? Pues no te pierdas el smartphone D con las mejores colaboraciones. ¿Te gustan los regalos? En InfoES premiamos tu fidelidad haciendo sorteos cada 15 días. Tocamos todos los sistemas operativos y no lo casamos con ninguna marca, por eso trabajamos con todos los fabricantes para ofrecerte lo mejor. Asistimos a todos los eventos para ofrecerte de primera mano los mejores productos. ¿Tienes dudas sobre informática o tecnología? En InfoES te lo explicamos de forma fácil y sencilla. Si quieres disfrutar de todo esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal InfoES, la informática fácil y sencilla.